muy buenos días dios me los bendiga hoy es viernes 15 de octubre good morning god bless you all today is friday october 15th primeramente le pido perdón al señor verdad porque intenté hacer este vídeo sin revisar verdad el devocional y hermano les confieso que no iba a salir bien um good morning god bless you all like i said it's october 15th um i want to ask god for forgiveness beforehand um because brothers and sisters i tried to do this devotional without reviewing today's devotional and let me tell you it wasn't gonna be right so le pido perdón a dios y le pido perdón a cada uno de ustedes um por tratar de pasarme de lista amen um so i ask god for forgiveness and i ask for forgiveness from each and every one of you for trying to be smarter than the lord amen um but nevertheless we always learn something new uh or just be reminded that we can't do things on our own understanding uh hermanos aprendemos algo todos los días o se nos recuerda hermanos que no podemos hacer las cosas en nuestro propio entendimiento así que con la ayuda del señor vamos a compartir este devocional so with the help of the lord we're going to share this devotional today's title is let it go el título de hoy es déjalo ir hermanos hemos estado hablando del perdón imagínese del perdón el señor es bueno es misericordioso hermanos por muy pequeño por muy grande el mal que usted está haciendo o yo estoy haciendo el señor nos ama tanto que nos perdona y pide en estos días que así como él nos perdona cada uno de nosotros nosotros también perdonemos aquellos que nos han dañado o nos han ofendido so brothers and sisters these last few days we've been speaking about forgiveness what do you know forgiveness amen so no matter how small or how big what you've done the wrong that you've done the lord forgives each and every one of us for it amen and just like that brothers the lord wants us to forgive those who have hurt us or offended us um because he does it to us amen he is a good god el es un buen dios amen um vamos a estar leyendo en el libro de san mateo capítulo 18 versículo 35 we're going to be reading in the book of matthew chapter 18 verse 33 y la palabra del señor se lee en en nombre del padre del hijo y del espíritu santo así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas the word of god is read in the name of the father the son and the holy spirit matthew 18 verse 35 this is how my heavenly father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart amen así como nosotros perdonamos recuerden hermanos que en el padre nuestro nos dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden recuerden hermano que yo les confesé que antes yo verdad rezaba esa oración y nunca realmente llegué a entender sino hasta hoy en día lo que estaba diciendo le estoy pidiendo perdón al señor así como yo perdono a aquellos que me han hecho una ofensa hermanos y si nosotros estamos en esa mentalidad de que que lo perdone dios pero yo no o lo perdono pero no me olvido no lo estamos haciendo bien y cuando nosotros nos toca pedirle perdón al señor no estamos entendiendo verdad la seriedad de lo que estamos pidiendo así que en este día el señor nos recuerda hermanos que perdonemos verdad porque así como nosotros hacemos con los demás así de esa manera el señor va a ser con nosotros amen so brothers and sisters remember that you know i've uh told you in the past you know this this thing about forgiveness in the our father prayer which i used to pray back in the day not knowing what i was saying up until now that i recognize what i'm saying i'm asking god forgive me my trespasses as i forgive those who trespass against me amen so if if we're in that mentality that you know i will forgive but i won't forget or may the lord forgive them but i won't brothers and sisters we're not doing that right once again the lord tells us here that just like we forgive others and treat others that's the way we are going to be forgiven or treated amen so we have to uh let go like the the devotional's titled today let go so tenemos que dejar ir así como dice el devocional en este día uh with that being said let's see what the author has to say con eso hermanos vamos a ver qué es lo que dice el autor it says jesus ended his story of forgiveness with a warning jesus terminó su historia del perdón con una alerta excuse me don't take this lesson lightly because there is a penalty for refusing to forgive others god notices that selfishness and it appears that it is useless to ask god to forgive you if you refuse to truly and honestly forgive others no tomes esta lección en vano o rápido amen porque porque hay una multa por rechazar el perdonar a otros dios nota el egoísmo y parece en vano pedirle a dios que te perdone a ti si tú rechazas de verdaderamente y honestamente perdonar a otros are you holding on to some anger and hurt question estás deteniendo algún enojo o un dolor esa es una pregunta it's tiring to hold so tightly to those things isn't it another question es cansancio es cansado agarrarnos tan fuerte de esas emociones verdad otra pregunta let it go déjalo ir forgive and be forgiven perdona y ser perdonado amen hermanos voy a terminar con una oración hermano si gusta inclinar su rostro i'm gonna finish this with a small prayer here from the devotional if you would like to close your eyes amen this is dear father querido padre help me to forgive and forget ayúdame a perdonar y a olvidar i understand that i should not ask for forgiveness from you if i'm not willing to forgive others yo entiendo que no debo de pedir perdón de parte tuya padre si no estoy dispuesta o dispuesto a perdonar a otros you don't hold on you don't hold grudges against me so help me let go of grudges against others tú no guardas rencor en contra de mí ayúdame a dejar ir del rencor hacia otras personas help me to forgive and love as you love ayúdame a perdonar y amar como tú amas en jesus name amen en jesus en el nombre de jesús amén gloria a dios hermanos eh perdonar hermanos nos eh da paz verdad nos da tranquilidad hagámoslo verdad así como nosotros esperamos que el señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos perdone así nosotros también necesitamos perdonar a los demás um to forgive brothers brings peace and and just tranquility amen um it's something that that we should want to do if we want the lord to be just as merciful and and forgiving with us amen nadie en es perfecto todos cometemos errores pero aún así el señor nos ama y tiene misericordia de nosotros y nos espera con brazos abiertos para poder sanar verdad nuestros nuestras heridas verdad nuestras cicatrices a él desea verdad restaurarnos pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que poner de nuestra parte so brothers and sisters we we need to forgive just like the lord you know is merciful with us and and he um lets go of all the things that we've done to wrong him and others just that way we need to learn to forgive and to forget it is the best medicine for us because only then god can start to heal any you know weaknesses any uh scars that we may have that's the way the lord will restore us amen may you all have a blessed day i love you in jesus name tengan un día bendecido los amo en el amor de cristo amen so you